¿Cómo sacarle provecho a tu ruptura amorosa? Hace unos días hubo una chica que me preguntó que cómo podía ella sacarle provecho a su ruptura amorosa y por eso estoy grabando este video porque me dio la idea. Miren chicas, quiero explicarles que cuando una relación se acaba, cuando tú tenías a esa persona en su vida, esa persona ocupaba un espacio, un espacio en tiempo, un espacio energético también en tu vida. Entonces cuando tú quitas, cuando tú sacas algo o a una persona de tu vida, tú generas un vacío, ¿verdad? Queda un vacío y el vacío debe llenarse. Por eso es que mucha gente sale de una relación para otra y 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 nunca son capaces de estar solos porque lo que hacen es llenar el vacío que deja una persona con otra. Y eso es un error. O sea, en algunos casos puede ser que sí, tú cambias de una persona y te pasas a otra y con ese sí te vayas súper espectacular y súper bien. Pero lo mejor, lo ideal, es que tú tengas un tiempo en el que te quedes sola, ¿ok? Yo no te estoy diciendo que ya tú no te tengas que volver a enamorar o volver a creer en el amor o volver a confiar. Sí, sí, o sea, mi deseo es que tú encuentres a ese hombre maravilloso con el que tú puedas construir tu vida. Pero no lo hagas tan rápido, ¿ok? Tienes que aprender a llenar ese vacío. Y lo que yo te recomiendo que hagas, primeramente, es que trabajes tu amor propio. Independientemente de si fuiste tú la que lo dejó o si fue él el que te dejó. Por lo general, cuando una relación se acaba, también se va junto con esa relación muchas ilusiones que tal vez tú tenías o que tal vez el otro tenía. O sea, no conozco bien tu caso, pero supongo que si tú estás viendo este video es porque de alguna forma tú te sientes tal vez perdida y por eso yo te quiero guiar. Yo tengo una mentoría que se llama Reprogramarme. Por aquí te voy a dejar el enlace por si te interesa. Pero enfocarte en trabajar tu amor propio es de las mejores cosas que puedes hacer porque entonces tú vas a ir sanando cosas que tal vez no has sanado y vas a entrar a tu siguiente relación siendo una mejor versión de ti. Teniendo una mejor relación contigo misma, entonces vas a poder crear un mejor vínculo, un vínculo más sano con el otro. La segunda cosa que debes aprender a hacer es aprender a amar. Aprender a darle al hombre lo que él quiere y desea de una mujer. Eso yo te lo enseño en mis tres libros. Por aquí te voy a dejar el enlace para que vayas y los adquieras. Porque puede ser que si, digamos, él fue el que terminó la relación, puede ser que él ya no estaba tan enamorado de ti y si ya no estaba tan enamorado de ti es porque tal vez, y digo tal vez porque tal vez no sea tu caso, tal vez tú no sabes qué es lo que hace que un hombre se enamore. Aquí en mi canal de YouTube yo estoy creando muchos videos para enseñarte a enamorar a los hombres, para enseñarte a construir una relación de pareja y enseñarte también a construir un propósito de vida junto a esa pareja. Entonces, mi tercera recomendación para ti es que yo no sé cuál sea tu situación actual, pero si tú todavía no tienes un propósito de vida, lo mejor que tú puedes hacer en esta ruptura es encontrar, o no tanto encontrar, porque yo no creo que eso sea algo que se encuentra, sino más bien es como una decisión. Decide qué es lo que quieres hacer con tu vida si tú estás perdida, encuentra algo que a ti te guste mucho y a lo que te quieras dedicar y toda esa energía que antes le ponías a esa relación, pónsela a ese propósito y vas a ver que tu vida se va a transformar increíblemente, porque a veces las mujeres creen erróneamente que lo que las va a hacer feliz es tener una relación de pareja, pero yo he conocido muchas mujeres que luego de tener esa relación de pareja, de tener al marido perfecto, los hijos perfectos, la casa perfecta y aún así se sienten vacías y la relación llega inevitablemente a un fracaso. A pesar de ellas haber tenido un buen hombre a su lado, a pesar de haber tenido el hogar bonito, perfecto, son mujeres que a veces dejan de trabajar, caen en depresión, dicen que no saben qué hacer con sus vidas y yo te lo digo porque yo he visto personas muy cercanas a mí incluso en esa situación. Entonces, son mujeres que no se dan cuenta de que sí, casarse y tener hijos y tener un hogar puede ser algo hermoso y maravilloso que de hecho a mí también me gusta, pero eso no debe ser lo único porque tu vida va a empezar a carecer de sentido una vez que has logrado eso. Tú necesitas darle sentido a tu vida con otras cosas. Entonces, si tú no le estás dando sentido a tu vida con otras cosas, sino que solamente era la relación de pareja, entonces ya vamos mal. Tú tienes que entonces trabajar esa parte de tu propósito de vida, de lo que tú sientes, para qué naciste y de eso yo también te hablo en el tercer libro. Así que si tú te compras mis tres libros, tú vas a tener toda esa información ahí también. ¿Ok? Porque en el primer libro te enseño cómo enamorarlo, en el segundo te enseño cómo amar sanamente y en el tercero te invito a construir un propósito de vida y te enseño las habilidades que necesitas, todo lo que tú necesitas para poder lograrlo. Así que bueno mis amores, eso ha sido todo por el videíto de hoy. Si aún no estás suscrita a mi canal, te invito a que lo hagas y que me dejes un like, un comentario y que sigas viendo todos los videos que tengo por aquí. Aquí te voy a dejar algunos enlaces, por aquí abajo también, sobre la manera en que podemos trabajar juntas y también te invito a seguir disfrutando de mis videos, que los hago siempre con mucho amor y que con estos videos tú puedes aprender mucho y transformar por completo tu realidad amorosa. ¿Ok? Así que bueno mis amores, les mando muchos besos. ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau chau! Gracias por ver el video.